Contanos, ¿cuál es tu experiencia con el acoso cibernético, la violencia virtual? Bueno, a mí me pasó, estando en pareja, que mi pareja me ha sacado fotos en un ambiente íntimo y en determinado tiempo esas fotos se empezaron a viralizar por WhatsApp. Lo primero que me dijo él es que no sabía que había pasado. Yo, por supuesto, que esas imágenes a mí me afectaron muchísimo. Me terminé encerrando en mi casa. Yo terminé dejando mi carrera de la facultad de vergüenza, que de repente todos me conocían, desnuda y no como persona. Y me afectó a tal punto que ya no quería ni salir ni a ningún lado, ni en redes sociales, ni estudiar, ni trabajar. Me terminé encerrando en mi casa, dejando mi carrera de la facultad. Yo seguí insistiendo, preguntando, indagando cómo había sido que pasó todo este tema, cómo es que no se dio cuenta. Me lo reconoció a cara de que había sido él quien había pasado las fotos, mis fotos íntimas a un grupo de WhatsApp de amigos. Y me lo reconoció de forma muy violenta. Me terminó fracturando la nariz. Me terminó fracturando la nariz. Bueno, Eli, contanos, vamos a hablar de ciberacoso. Contanos qué fue lo que te pasó a vos. Bueno, yo en enero de este año recibo un mensaje de un amigo mío de hace muchísimos años, casi 10 años, donde me decía que tenga cuidado a quién le mando mis fotos íntimas, porque la pasaron en un grupo de trabajo de, digamos, de Telegram. Él descargó las fotos y me las pasó. Entonces, yo vi que son fotos que a la única persona que le pasé es a un ex mío. Traté de denunciarlo, digamos, fui a violencia doméstica. Me dijeron que el acoso no era presencial, así que no podía ser un orden de restricción. Fui a delitos telemáticos y me pidieron ver mis fotos cuando me negué. Me dijeron que entonces no tengo pruebas. Pregunté si había una mujer, de última, para que vea las fotos, pero me dijeron que no, eran dos varones. Y de ahí me dijeron que no me la quisieron tomar a la denuncia porque decían que delitos telemáticos lo tenía que hacer. Hasta que como yo estaba muy mal, me la tomaron. Y de ahí, bueno, en fiscalía la desestimaron porque faltan pruebas y porque no es un delito. O sea, la distribución de imágenes sin consentimiento acá en Argentina no es un delito. Entonces, como yo no pude hacer absolutamente nada, decidí investigar lo que era el grupo de Telegram. Yo me separé, lo dejé y me quedé callada. Por miedo me callé. Empiezo a vivir mi vida normal, a volver a activar mis redes sociales. Entonces, resulta de que me vuelve a pasar este acoso por virtual. Vuelven a pasarse mis fotos por un grupo de WhatsApp de padres del colegio de mi hija. Y eran fotos que solamente tenía mi expareja en su celular. Que yo le había pasado durante la relación. Se vuelve a pasar acoso por virtual. Y ahí es cuando yo cuento la verdad en mi casa. Y yo comienzo a intentar hacer algo para solucionar este problema de la violencia que me estaban haciendo virtualmente. Porque a raíz de eso, de que se vuelven a pasar imágenes, después me hacen un perfil en una página porno. Empiezo a denunciar esa página para que las quiten a las imágenes. La sacan de esa página. Luego me vuelven a hacer otra página de Shoot for Fans o Only Fans. Para que la gente se suscriba. Para que vean imágenes mías. Identificándome con mi nombre, mi apellido. Me ha terminado afectando a mí, por supuesto, que hasta con mi hija, laboralmente. Ya es como que no quiere que yo crezca de ninguna forma. Me quiere hacer crecer. Quiere que me vuelva a encerrar. Que vuelva a dejar carreras de facultad. Que vuelva a dejar el trabajo. Que vuelva a dejar todo. Para que yo desaparezca. Por vergüenza, me terminé encerrando. Y me di cuenta, después de mucho tiempo, que la vergüenza la tendría que tener el culpable. La vergüenza la tendría que tener el culpable. ¿Te pasó de enterarte, después de un tiempo, cuando te separaste, que a otras mujeres le había pasado lo mismo con esa persona? Sí, exactamente. Yo, bueno, llegué a contactarme con chicas por grupos de WhatsApp, que armamos un grupo, en donde nos comentamos que, bueno, para darnos fuerza, para contar cada una su situación y darnos, digamos, una contención psicológica, nosotras, las mujeres. Y por ese grupo de WhatsApp me enteré que a varias chicas le había pasado lo mismo, pero lo mismo con la misma persona. O sea, con mi expareja. Y después me fui enterando que a varias mujeres también le habían hecho exactamente lo mismo que a mí. Decidí investigar lo que era el grupo de Telegram. Y me uní al grupo y estuve como dos meses, más o menos, infiltrada. Mientras subían cosas de las chicas de acá de Tucumán, yo se las pasaba a ellas, digamos. O sea, porque te ponían, te infiltraban con, va, te filtraban con número de dos, con la foto tuya, con tus redes sociales, con tu nombre y apellido. Si conocían que más lo vivías, ponían en el barrio. En ese grupo publicaban primas, hermanas, madres, vecinas, o sea, de todo. Incluso, incluso, yo me fui con ese grupo abierto, porque los delitos telemáticos me pedían el link, cuando, la primera vez que fui. Yo fui con ese grupo abierto y les dije, mirá, acá está el grupo, tomá mi teléfono, revisálo. Estoy en mi grupo, fíjate. Me dijeron, vos estás en el grupo, o sea, fuiste viralizada de nuevo. Digo, no. Ah, bueno, tienen que venir las afectadas, me dijeron, sí. De la impotencia, en realidad. Lo hice público, una de las chicas que yo le avisé me apoyó, y bueno, decidimos publicar todo, y nada, recibimos un montón de mensajes de víctimas que han sido viralizadas, de chicas que hace años que viven con esto, que no le toman la denuncia, que la cajonean, que le desestiman la denuncia. Entonces, entre tantos testimonios, cuando empezó a llegar, decidimos formar una campaña contra la violencia digital, porque la realidad es que la justicia no nos ampara. La realidad es que la justicia no nos ampara. ¿Qué les dirías a las chicas que están pasando por la misma situación que vos, o que no se animan a hablar o a denunciar? Yo les diría que no tengan miedo, que se animen a hablar, a contar lo que les ha pasado, a que sepan de su historia. Que no tengan vergüenza, que no sientan culpa, porque no tienen la culpa de absolutamente nada. Que dejen de lado el machismo que la gente les dice, si te sacaste una foto, bancátela, o por qué te sacaste una foto sexy, ahora te vas a tener que bancar, que la gente la muestre, la divulgue. Y en realidad, cada uno es dueño de sacarse la foto que quiera. Lo que está mal es que la gente la divulgue, la sexualice, los extorsione. Hay un montón de mujeres que son viralizadas. Yo te juro que a mí no me daban los dedos de la mano ni de la cabeza para poder contar cuántas mujeres estaban siendo viralizadas todos los días, cuántos grupos existen. Hay grupos que tienen 54.000 personas en telero, donde pasan de todo. Hay un grupo que se llama incestos, otro que se llama menores de edad, hay todo lo que vos te imaginés, todos de acá en Argentina, ¿no? O sea, que hagan algo, digamos, porque hasta ahora no hacen absolutamente nada, no lo ven como algo grande. Lo único que hacen es educar para prevenir el sexting, cuando lo que tendrían que prevenir son las conductas machistas que tienen sobre nuestro cuerpo, digamos. Lo que quiere el acosador es que sean sumisas, que no hablen, porque la persona que difunde imágenes es una persona violenta. Pero nosotras nos apoyamos, nosotras podemos, y sobre todo denunciar, tratar de decirle a la persona que nos contacte que denuncie, eso es muy importante. Si te ha pasado, ya sea acoso, sextorsión o lo que sea, sea lo que sea, denunciar, sobre todo denunciar, tratar de decirle a la persona que nos contacte que denuncie, eso es muy importante. Gracias.